Tu cuerpo tiene zonas que debieran ser prohibidas Y voy acelerando en una calle sin salida Esas curvas me atrapan, me levantan la vida Yo quiero estar contigo por el resto de mis días Hola, ¿qué tal amigos de Mundo Now? El día de hoy tenemos una entrevista súper especial Porque con nosotros se encuentra el señor Nelson Arrieta Nelson, bienvenido Un excelente cantante, músico venezolano De los aticos por arriba o por abajo ¿Cómo es la cosa? Optown Attics Atico por arriba de la Fundación Mendoza De Maracaibo, Venezuela Para la gente de otros países que también nos están viendo Nelson, ¿cuántos años ya dentro de la música? Porque yo te escucho desde pequeño, por decirlo así Pero fue que te iniciaste muy joven Sí, profesionalmente arranqué a los 17 años Cumpliendo 17 años Pero canto desde... Mi mamá decía que yo no sabía hablar Y ya yo tarareaba melodías Y ella decía Este muchachito está tarareando la misma melodía del comercial Por ejemplo Y en primaria A los 6 años de edad Empecé a agarrar cursos de 4 Ok Que todavía toco como cuando tenía 6 años No avance mucho en el 4 Pero por oído Sacaba canciones Gaitas, danzas Canciones a la primera Me encantaba a la primera desde niñito No sé por qué Pero me gustaba su trabajo Y en el colegio Las maestras que me daban 4 Eran Rosalía y Maripili Me vieron cantando Yo me ponía así como en el laito del salón A cantar con el 4 Este niño canta Vamos a meterlo en todos los actos del colegio Y desde primer grado hasta quinto año Canté en todos los actos del colegio Porque estudié toda mi vida en el mismo colegio Y prácticamente tengo casi toda mi vida cantando Y ya profesionalmente ¿Qué agrupación te iniciaste? Profesionalmente con la nueva generación Que era un grupo que más o menos seguía los pasos de Huaco Llegaste a cantar gaitas Grupo de gaitas ¿El colegio me imagino o no? Pero no Supieras que nunca Todo me llevó como a la salsa Ok El primer grupo que yo toqué Éramos integrantes del Instituto Panamericano Que fue mi colegio Ya en cuarto año Y éramos Habían varios músicos Y sabían que yo cantaba Y me pusieron a cantar Después el grupo Bongo Fue mi primer grupo Con quien me monté a tarimas Y me tocaba en ferias en Maracaibo No en la Feria de la Chinita Pues no teníamos esa categoría Éramos aficionados Pero Feria de la Trinidad La Feria de la Mercedes Las Juana de Ávila Y tarimas de camión Eso sí No discriminábamos ninguna tarima Lo que venga Cualquier plazo de madera que hubiese ahí Lo montábamos Y de verdad que disfruté muchísimo Esa época Porque fue cuando vencí el miedo escénico ¿Tenías miedo escénico? Sí, en el colegio En primaria no Por la inocencia de niños Éramos 500 El colegio era grande Más de 500 alumnos Solamente secundaria Y después Cuando ya crecí Eran 1500 Éramos 1500 alumnos Y Pero en el colegio ¿Sabes? Por el bullying Que era una norma Me decían la bikina Porque Casi en todos los actos del colegio Me ponían a cantar la bikina Y La mamá era el gallo Uno se sentía como Miedo escénico Por La crítica Y Y el juicio De los compañeros De clase Pero ahí Cuando entré a ese grupo bongo De Gustavo Goyo Un amigo que partió hace muchos años Joven Sentí eso La tarima Y el El amor por la música Que ya lo sentía Pero el amor A hacer música Ok El amor A montarme En un escenario Ahí se definió Lo que yo iba a hacer Toda mi vida Que estudié Y me gradué En otras cosas Pero Nunca he dejado de cantar Y nunca Ni siquiera ha habido un plan B Siempre enfocado En tu Gracias a Dios Gracias a Dios Y Dios me ha dado Salud Y Y tiempo Y Y dedicación Bueno Demos gracias a Dios Todo es gracias a Dios Porque la gente que escucha La gente A ti te identifica Súper fácil Hay veces que uno escucha Un cantante Será este Será aquel Pero la voz de Nelson Arrieta Es inconfundible Hay una historia Nosotros grabamos En Maracaibo Uno de los estudios Más famosos Se llamaba Sono Futuro Que todavía existe Sí, ahí es donde se graban Todas las galletas Es legendario Exactamente De Edwin Pulgar Creo que es Ahorita lo carga el Puga Exacto El papá El señor Ernesto Pulgar Era melómano Y era Y le gustaba Como yo cantaba Desde la primera vez Que me vio cantando Ahí en ese estudio Ahí grabé con Mirimbado Y con Y unas cosas Con la nueva generación Eh Él le gustó Como yo cantaba Y una vez Sentados en la En la mesa Eh Icónica de ahí Del estudio afuera En el Porsche Como se dice en Maracaibo Eh Nos pusimos a hablar Y me dice Necesito Mira Eh Yo te admiro mucho A mí me gusta mucho Como tú cantas Y Tú eres de los Pocos cantantes Que dominan la clave Y Y estás siendo tan joven Tú estudiaste eso Y yo no Tengo mucha influencia De salsa Siempre Mi papá era melómano De salsa Y mi tío Venancio También era Melómano De salsa Y siempre tuve Esa música presente Mi mayor influencia De todos los géneros Es la salsa Y Pero supieras Señor Ernesto A mí no me gusta Mi voz Me digo yo Dentro de mi ignorancia Y Eso que Precisamente De lo que estás hablando tú Lo ignoraba No sabía Que era así ¿Por qué muchachos? ¿Cómo vas a decir eso? Y no es que A mí me gustaría cantar Como Ilan Luis Miguel Pedro Castillo Y ponía esos tipos de ejemplos Que eran más o menos Mi tesitura Pero Cantantes famosos de pop Y él me decía Pero bueno Tú te volviste loco Bueno Vos te volviste loco Muchacho Si lo más Difícil De conseguir en el mundo Es un timbre único Y vos tenés un timbre único La voz tuya se identifica A primer oído Y apenas tenía 21 años No ¿Qué 21 años? Eso fue A los 19 años Y me dijo No Chico No digas eso Eso es lo mejor Que tú tienes Cuando eso no había salido Elvis Crespo Y cuando salió Elvis Crespo Que mucha gente lo criticaba Por su voz Voz nasal Y él decía Yo lo vi en una entrevista Y me cayó muy bien eso O sea Bueno Dios me Permió con esta voz De platanero Y Y la estoy aprovechando Y me encanta Y Y es verdad Sí Elvis Crespo Tú lo oyes en cualquier lado Sabes que es Elvis Crespo Y bueno Gracias a Dios Después de Ahí caí A temprana edad De verdad Y dije Verdad Yo estoy loco ¿Cómo voy a querer cantar Como otros Si yo canto como yo Como yo solamente canto No en calidad O no Que soy el que más El más que canta Como dicen los puertorriqueños Pero En En forma Y en timbre De verdad Yo no he oído Yo tampoco Alguien que cante como yo Yo tampoco Luego pasas a Caranga Una de las orquestas Más grandes En el estado De Zulia Y en Venezuela Y más importante De Zulia De verdad Que yo Mi pasantía fue corta Me hubiera gustado Pasar más tiempo Pero siempre mi norte Fue Huaco Desde la primera vez Que yo vi Huaco Lo vi en vivo Mi papá me llevó Porque dos estudiantes Mi papá era chofer De autobús De la Universidad De Zulia Y Dos integrantes De Huaco Estudiaban Agronomía Y papá los llevaba A la granja De la Universidad De Zulia Y se hicieron amigos Y Los invitaron Una vez A un Un concierto Un vermouth Se llamaba eso Porque lo hacían En las tardes Los domingos O los sábados Y papá me llevó Ya me había Un primo Leonidas Un hombre griego Maragucho Me había regalado Un disco de Huaco Que se llamaba Criollo y Sabroso Ese disco Y la sonoridad Vengo oyendo Gaita Claro Oía salsa Pero la Gaita Nunca la dejé Nunca Estaba lejos De mi hogar Y cuando oigo Huaco Yo digo ¿Qué es esto? O sea Fue una locura Porque Guitarras con guagua Piano Latinizado Bajo con otros Tumbados Congas Bongos Campanas Yo decía ¿Qué es esto? Porque ahí en esa época Huaco era muy criticado Por esa fusión Que le hizo Sí Porque estaba Supuestamente Estaban destruyendo La Gaita Los grupos En esa época Lo más Que tenían Extraño Era un piano O el bajo Sí Lo demás Era cuatro Charracas Tambor Y furro Y los coristas Y los cantantes Y cuando Y después Le dieron la razón A Huaco Porque Huaco Decía yo No estamos destruyendo La Gaita Estamos embelleciendo Exacto Y innovando Innovando Haciendo otro estilo Y mezclando Haciendo el trabajo De su propio estilo Exactamente Y los grupos Todos siguieron Sus corrientes Todos Le metieron Guitarra Después Le metieron Instrumentos Congas Como conga Bongos Timbales Metales Metales Si todo lo que Hizo Huaco Fue criticado En un principio Y ellos Se tragaron Las verdes En ese respecto Pero después Fueron seguidos Por todos Hasta en los uniformes Me acuerdo yo Nosotros grabamos Un uniforme Con una chaqueta de cuero Y todo el mundo Se volvieron locos Los Huaco Una chaqueta de cuero Eso es carísimo Y después A dos años Tres años después Los grupos Tenían en chaqueta ¿Cuál fue tu primera Producción con Huaco? Porque yo recuerdo O sea que yo tengo Un uso de razón Es De Triceratops Ah bueno Antes Antes Yo como te digo Veníamos de Carangano Que no lo quiero Abandonar Porque fue muy importante Para mí Cuando José Luis García Si estoy hablando mucho Lo he dicho No 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 José Luis García Que es el director Y dueño Él estaba buscando Un cantante Y él me había visto Cantar con Mirimbau Yo tuve muy poco tiempo Con Mirimbau Que ahí fue Me presentía en la gaita Hice una gaita Una parranda Y una tamborera Con Jerry Sánchez En otro día hablé con él Que estaba en Tampa Con el hermano Y Le digo yo a Jerry Bueno yo entro a Mirimbau Pero me pones a grabar Una tamborera Porque a mí me gusta Más la salsa Eso va Estuve poco tiempo Como 3-4 meses Y En una de las presentaciones Carangano Alternamos con Carangano Y José Luis me dio Elvis Nava Que cantaba Princesa Era uno de sus cantantes principales Le dijo a Elvis Perdón A José Luis Y a Juan Carlos Azuaje Vengan a ver a este chamo Que la pone bien Que me gusta como canta Y les gustó Pero como yo salí De Berimbau Me perdieron la pista Porque no Dejé de tocar Dejé de cantar Con un grupo Como 6 meses Algo así Ok Y después me entero Que José Luis Estaba buscando cantantes Y a Juan Elvis Nava Le pregunto Mira José Luis Que estaba buscando Cantantes Y dice Bueno Estaba buscando Pero no Desistió Yo te dije Yo había perdido El teléfono tuyo Le dije de ti Y había perdido Tu teléfono Pero bueno Estaba buscando Un corista Que toque Guiro Y yo Bueno Yo mismo soy Y fui a probarme Para hacer coros Y tocar Guiro Y cuando Me vio Pero bueno Si tú eres el muchacho Que cantaba con Mirimbau Y sí No si yo te estaba buscando Y no te conseguía Porque cuando eso Se me cayó la cegula Y comprobante Y todo No había celulares No había Y poca gente Tenía contacto Así Del teléfono Acá en TV Y bueno Ahí empecé Y fue un año Increíble Increíble De grabación De experiencia Fuimos a grabar a Caracas Con Ricardo Landaeta Y Germán Landaeta En Sonos Mil Gira Giramos por todo El occidente del país Porque Carangano No agarraba Hacia el centro del país Pero tocábamos Tocábamos muchísimo Y Alternamos varias veces Con Guaco Yo grabé unos tips De una emisora De Radio Aeropuerto Que se hicieron Virales En ese momento Como se hacían virales Las cosas Sonando en la radio Y a Guaco Le gustó Esos tips Perdón Esos clips De publicidad Los jingle De promoción Eran promoción De salsa Y de merengue Cuando iban a Poner una salsa Ponían Sonabal Tocaban El tema mío Y era como 10 segundos 15 segundos Y también Cuando iban a Poner un merengue Y Alternamos varias veces Con Guaco Y me vieron Le gustó Y el año siguiente En enero Me estaban llamando ¿Cuál fue tu primer tema? ¿O qué sentiste Cuando grabaste tu primer tema Con Guaco? ¿Cuál fue ese primer tema? ¿Lo recuerdas? Sí, el zapatero Bueno, no Primero grabé La primera vez Que es un tema De Neguito Borja Que yo grabé dos temas De Neguito Borja En el primer disco En el disco Maduro Guaco Maduro En el año 87 Estaba cumpliendo 21 años yo Y La primera vez Y la vez que entré El estudio Jamás habían estado En un estudio Tan Increíble como ese Que era telearte Hay grabadas Jordano Ilan Franco Evita Frank Quintero Todos los grandes De esa época Brillante De la música Venezolana De la música Echa en Venezuela Y No me lo podía creer Con los ingenieros Que grababan A todos estos tipos A todos los grandes estrellas Y estar ahí Con Guaco Era un sueño Hecho realidad Pero Me probé a mí mismo Que cuando Eso no había existido El secreto El libro del secreto Y la película Y eso Que eso existe La ley de atracción La ley de atracción Bueno yo deseaba Con todo mi corazón Entrar en Guaco Es más Lo deseaba Lo soñaba Lo vivía Lo grabé En un En un Lo dibujé En un vidrio De mi cuarto Que estaba pintado Y con una navajita Pinté la silueta De Guaco Lo que yo concebía Como Guaco En mi inocencia Y desde ahí Y se me dio Se me dio Bueno también Me tocaba Pero el deseo Tan grande Me impulsó eso ¿Qué significó Esa etapa? Porque Marcaste sin duda Alguna una época Dentro de la Superband De Venezuela Guaco Temas como Zapatero Como Todo quedó Quedó Como Luisiana Atracción Fatal Que fueron temas Que la gente Los bailó Los escuchó Y actualmente Las nuevas generaciones También lo siguen disfrutando Sí Y Y son temas Que no puedo sacar De mi repertorio ¿No? Por agradecimiento Primero a Guaco Y a mi tiempo Al tiempo que pasé ahí Fueron 16 años Wow Con un año sabático Para ser sincero Un año que intenté Hacer discos de solista Hice dos discos de solista Con el Chomano Que era el sello De Ricardo Montaner Pero cuando eso vino La piratería brutal De esa cuba en Venezuela Que nadie compraba CDs originales ¿No? Y lamentablemente Quebraron No solamente Hecho a mano Casi todos Los sellos de Venezuela Y Pero esa pasantía En Guaco Fue como Caranga no fue Entrando a la universidad Y Guaco fue El resto de la carrera Pobrado Doctorado Sí Yo antes de entrar a Guaco Yo era Algo cerrado Y obtuso A otro género Y era como Criticón Por ejemplo Del Vallenato Que es un género Riquísimo Y folclórico Increíble Pero bueno Era como No La salsa de lo duro La salsa de los tipos Lo que me gusta La afania Rubén Blades Oscar de León Willy Colón Héctor La Voz Ismael Rivera Eso es lo que me gustaba a mí La salsa dura La salsa Con contenido Y Otros géneros Por ejemplo El jazz Yo pensaba Que era música De ascensor Porque era lo que se parecía A Richard A Richard Clay En la música de ambiente Y Y estaba equivocado Cuando yo entré a Guaco Empieza Esa información Porque Guaco Siempre ha sido Permeable A otros géneros Y de hecho Ha sido tan rica Su música Por eso Porque han experimentado Siempre con Con la fusión De lo latino Y el ritmo Guaco Con otras cosas Y empecé a abrir La mente Y el abanico musical Al funk Al pop Al jazz Al free jazz Al cool jazz Se te abrió El portal musical Y fue increíble Por supuesto Ya tenía mucha Información musical Pero Con estos otros géneros Es otra cosa Es otro mundo Y se abrió El cerebro Y las capacidades La información Que yo nunca estudié música Yo nunca estudié música Formalmente Pero Era muy Necio Oyendo música Era una Vaina Consumidor Como que Hambriento De música Todavía Lo soy Y Esa pasantía Por ahí Por Guaco Fue increíble Yo recuerdo Eso Cada vez que recuerdo Sonrío Sonrío Y Y me da satisfacción De haber contribuido Por muchos años A A lo que Hizo Guaco En esa época Nelson Sales de Guaco Esa decisión ¿Te costó Dejar Digamos La Superban De Venezuela? No era mi plan Dejarla Y no la dejé Por voluntad propia Además Quizás Me parece que Dios Obra de forma misteriosa Y después Que uno se da cuenta Quizás Eh Estaría ahí todavía Como Guaco Como Gustavo Como el segundo O como el segundo A bordo O que se yo O Gustavo ya estuviera retirado Si yo fuera el primero O que se yo Pero a lo mejor Hubiera durado Muchos años más En Guaco Pero había un manager Que era nefasto En esa época Y yo estaba Desanimado Es como cuando Tienes una novia Que en la intimidad Te da una nota Pero ya después Es un solo problema Entonces te da dolor de cabeza Y ya no quieres estar con ella Pero entonces Estás en la intimidad Y así me pasaba Y así me pasaba con Guaco Estábamos en la Cuando es la tarima Lo tuyo bien Es la tarima Exacto El placer El disfrute Al máximo Lo a lo máximo Pero cuando Las condiciones De ese tipo Que sembró Eran De verdad Que no No sentía Para nada bien Y todos No era yo El único Lo que pasa Que yo lo expresaba Y decía Muchas veces Lo decía a Gustavo Y a él mismo Que él me tenía idea Porque yo No era de los que Me quedaba callado Y no me sometía Pues no me dejaba someter Él era muy malo De esas personas Que le gusta Y ahí Gustavo No podía interpretar Gustavo estaba Ciego con él Ok Lamentablemente Después A los años A los cuatro años Cinco años Que yo salí Descubrieron Todo lo que hacía Y todas las cosas Que yo decía Que hacía Y que sabía que hacía Y muchas cosas más O sea Yo no me imaginaba Que robara Pero si Era el maltrato Con todos los músicos El sometimiento Mira Cuando hay Concierto Bueno no sé Les informaré Les informaba A última hora Después uno tenía Que estar corriendo Los viáticos Miren los viáticos Bro Que tenemos que comer Ya para un momento Discusiva Y él los tenía Era como Yo soy el del poder Y ustedes son unos bolsas Y yo Me los Me los encaramos Muy chimo Muy chimo Y yo estaba Cuando a mí me Fue una Una mezcla de sentimientos Cuando me votaron De Guaco Porque él mismo Me votó con un email Inventando Que yo Después yo descubrí Que había inventado Que yo le dije Ya le dijo a Gustavo Que yo le dije Que yo iba a vivir En Estados Unidos Porque yo estaba De visita Con mi hijo mayor Aquí en Miami Que yo iba a vivir En Estados Unidos Y que me tenían Que enviar los boletos Y que yo iba a cobrar Ahora en dólares Y el mínimo Era 500 dólares Un poco de cosas Que yo nunca dije Y Gustavo dijo Ah se volvió loco Bueno para afuera Y cuando me enviaron Ese email Que me decía Que me fuera bien Por mi nuevo camino Que necesitamos Que iban a entregar La casa Que necesitamos Porque yo tenía El carro La moto Tenía El cuarto mío Todo en la casa ¿Cómo vas a hacer Con las cosas? Porque vamos a entregar La casa Y era mentira Que iban a entregar La casa O sea De verdad que me hizo Mucho daño No guardo rencor Porque aprendí Con los años Que el más dañado Cuando uno guarda rencor Es uno mismo No lo odio Pero no olvido Exacto Y de verdad Que me libré Lo perdoné Lo perdoné Ante Dios No a él Directamente Lo perdoné Ante Dios Pero nunca olvido Todo ese daño Que me hizo a mí Que nos hizo a varios Del grupo Y que le hizo al grupo Inclusive en esa época Nelson Luego de tu salida De Huaco Digamos fuiste Por llamarlo así Como que el pionero O el que abrió el camino A los ex integrantes De Huaco Porque fuiste De todos los que han pasado Pero el más reconocido El que dio el primer paso Fuiste tú Ya después Vinieron más Que te siguieron los pasos ¿Qué tan difícil es Para alguien Que está La gente lo tiene Bien identificado Con una agrupación Con un estilo Iniciar una carrera De solista Porque ese proceso Tú lo viviste Pero Igual que tú Lo vivió Jorge Luis Lo vivió Ronald Y lo está viviendo Luis Fernando también De la gente Volver a acostumbrarse A ustedes Ya como En solitario Si es un trabajo Es como un receteo Un receteo extraño Porque te queda El background Lo que ya tú hiciste Por ejemplo Como te dije Yo no puedo sacar Esas canciones Que nombraste De mi repertorio Porque son emblemáticas Y la gente Las pide Y las espera Pero es un volver A comenzar Y cuando yo salí No la mala suerte Me tocó esa circunstancia Y no había redes sociales No había otra Manera de promocionarse Que no fuera En la radio La televisión En los medios tradicionales Y si no había plata Y eso era costosísimo Exactamente Todo era carísimo Entonces yo Tocaba conmigo Con mi banda Porque yo cuando salí De Huaco Yo tenía una banda Antes de salir de Huaco Que Gustavo sabía Y me daba permiso Y todo La condición era Que no tocara En lugares Que Huaco podía tocar Entonces yo tocaba En lugares Bajo perfil Que si En una feria Por La feria de la papa Por allá Por Montalbán Bejuma Maracay Guadualito Barquisimeto En una discoteca Valencia En una discoteca Y Cuando yo salgo Y empiezo Mi carrera solista Tuve el respaldo De esa banda Inclusive la ampliamos Metimos dos coristas más Metimos dos coristas Pues yo no tenía Coristas Hacían coro El bajista Y el Guitarrista Metimos tres metales O sea Formamos una banda Más grande Y lo tomé Ya en serio Ya esto es lo que Lo que hay que hacer Y fue El comienzo fue No terrible Porque gracias a Dios Dios siempre me dio Sustento Cantando No me vi obligado A hacer otras cosas Claro Bajo perfil Y Como no salía En los medios La gente creía Que yo estaba perdido Solamente el que tenía Oportunidad de verme En vivo Sabía que yo estaba activo Pero No tenía como ir A las televisoras Por ejemplo No tenía como Promocionarme bien En las radios Porque algunas radios Me ponían porque eran Ampanas Y porque les gustaba Lo que estaba haciendo Pero las otras No me ponían Y también me hicieron Y también me hicieron La guerra Este manager Que quedó ahí También me hizo La guerra Y me sacaban Los temas De la radio Y todo eso Entonces Fue muy duro Y largo Pero el secreto Es la constancia La constancia La perseverancia Y el tener claro Que lo tuyo Es esto Porque si yo no hubiera tenido Yo hubiera tenido La mínima duda De que Esto Esta no era mi carrera O esto no era mi vocación Yo hubiera resistido Dos años Tres años Y ya no Ya no aguanto más Voy a dedicarme A ser locutor Voy a ser comunicado social Voy a ser publicista Porque yo estudié eso Voy a dedicarme a otra cosa ¿No? Y Y nunca Nunca descarté Nunca hubo un plan Como te dije Y yo persistí 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 Y las circunstancias Fueron cambiando Y Dios me fue enviando A la gente adecuada Como es mi hermano Y R. Su Barón Que tenemos ya Desde el 2010 trabajando Él me propone Hacer un disco Completo Con su hermano Que es Daniel Barón Que es un Increíble arreglista Y músico Y compositor Y de ahí empezó Juan Miguel Empezó la magia De Juan Miguel Que es el que me da Las canciones Me ha dado Las canciones más Más emblemáticas De mi carrera Solo No y el tiempo Te ha dado la razón Nelson Bueno La constancia No a mí A todo el que persevera Exactamente Porque actualmente Temas como Besas también Sobran los momentos Casi una gira exitosa De la mano De Ronald Que han recorrido Por todo Estados Unidos Y en Venezuela Y en Venezuela también Es muestra de eso Y tu venir aquí A los Estados Unidos También De una u otra forma Ha ayudado A difundir un poco más Toda tu música Sí Y todo ha pasado Y todo ha pasado Como en el momento Perfecto Y preciso Siempre con un poquito De amargura Porque Por ejemplo Si Venezuela estuviera bien Y no estuviera pasando Lo que pasa allá Yo estuviera allá Y fuera mi mercado primario Y secundario Y terciario Y después Vengo a visitar a la gente aquí Sí Porque de verdad En la bonanza de Venezuela No hacía falta Salir de Venezuela Era como Había la inquietud De pegar en otros países Y hacer gira en Estados Unidos Bueno Venir en Estados Unidos En diciembre Por ejemplo Hacer varias fechas Y después devolverse Para nuestra tierra Pero bueno Muchos No solamente yo Muchos nos vimos forzados A venirnos Y al ver Que cada Fin de año Que es nuestra Nuestra temporada natural De mayor ingreso Y de mayor trabajo Cada vez Cada año Era menos trabajo Pero Significativamente Bueno Noviembre y diciembre 40 presentaciones Después 25 Después del año siguiente 15 Después del año siguiente 10 No Sí Es difícil Tuvimos que tomar la decisión Yo vine a Miami A unas presentaciones Y me devolvía Y mi manager Y él se vino también En esa época Y empezó a averiguar Y a testear Y él es como un cerebrito Y empezó A ver qué posibilidades había aquí Qué mercado había aquí De venezolanos Real pues Y dijo Nelson A ver Yo creo que mejor Vamos a estar aquí Que en Venezuela Lamentablemente Y de ahí me quedé Desde agosto De 2017 Fue una decisión Heavy Que no era mi deseo Que no era mi deseo Mi deseo era De verdad Quedarme en mi país Por siempre Pero bueno Pero no me opongo A los cambios O sea que eso Eso también es otro De los tips Que le puedo dar A cualquier persona Ser constante Ser perseverante Tener claro Su norte Esto es lo que me gusta Y esto es lo que voy a hacer Y esto es lo que me va a hacer feliz Hacer Porque Y esto es lo que voy a amar Si lo hago Y junto con Con ser resiliente Y Un momentico Hay que cambiar Bueno ¿Cómo? ¿De qué manera cambio? De esta forma Bueno vamos a buscar la forma Pero Adaptarse a las circunstancias ¿En qué está trabajando actualmente Nelson Arrieta? ¿Qué nos trae para este año 2023? Sí que teníamos unos tributos Pero Así mismo como uno se adapta A los cambios Mi manager estudió El mercado Hay como una No saturación Porque eso nunca va a ser La música nunca satura Pero sí Mucha gente haciendo Esas cosas Lo mismo pues Sí De diferentes formas Y de verdad que Cada uno tiene su Su toque Y me gusta el trabajo De lo que están haciendo La mayoría Inclusive he visto Cosas que No son populares Y de pronto Son Tienen una calidad buenísima Hecha en Venezuela Inclusive Y Decidimos No Ya tenemos dos Promocionales más recientes Que son Hasta Cuando Tú Y Zonas Prohibidas Y vamos a hacer Un LP Pero va a tomar Todo este año ¿Vas a salir de gira Este año nuevamente? Sí Sí, claro La gira sigue Bueno, con Ronald Tengo presentación Ahora Ha sido todo un éxito La gira de ustedes Sí, es que él Ha sido como mágico Porque Casualmente Son dos épocas Que van consecutivas Sí Mi época de 16 años Hasta el 2003 Y él empezó en el 2003 Hasta el 2012 Y entonces Son 28 años De música Entonces La suma de nosotros dos Lo que hicimos en Huaco Más lo que hemos hecho Como solistas Que de verdad Que hemos hecho muchas cosas Por separado y juntos Y nos da nota Esto que está pasando Con Luis Fernando A mí me da nota Que está pasando también Porque yo tenía muchos años Desde que él salió Bueno Pues era como La norma De que Se tenía que oponer a él Y Porque bueno Una filosofía Que nunca convertí en Huaco Desde que se sale Ya deja de ser Parte de la familia Y hay que hacerle la cruz Y esas cosas A mí no me gustan Pero Gustavo Como que ha cambiado Y ha aceptado un poco más Eso de que Ustedes sigan Un poco suavizando Sus temas Y todo Es que se ha dado cuenta Que oponerse No es el camino O sea Oponerse al camino De los demás No es el camino El camino Es seguir tu camino Claro Enfocado Y lamentablemente Por distraerse Durante todos esos años Con qué están haciendo Los otros No es que abandonen Huaco Porque Huaco Siguió por muchos años Bien Pero Está pasando Lo que está pasando Ahora con Huaco Esa distracción En cosas que no No te benefician Por el contrario Van en tu contra Él se está dando Se ha dado cuenta Ya que eso no es así Tiene que relajarse Porque en el mundo Siempre va a hacer eso Yo he tenido músicos Que he querido Que me admiro Que me encanta Como tocan Y se le abren nuevos caminos Y yo no voy a ¿Cómo voy a ponerme bravo Si él quiere superar? Exacto Nelson Ya estamos llegando A la parte final Un sueño cumplido Bueno Hay muchos sueños Por cumplir Pero Y muchos sueños Cumplidos también Bueno Grabar con Gilberto Santa Rosa Ha sido uno De mis sueños Cumplidos Y todo Y llegó en el momento Oportuno No lo aceleré No lo presioné No lo apresuré Esperé que llegara La canción perfecta La circunstancia perfecta Y le dije Y fue el momento perfecto Y todo salió Perfecto Todo cuando fluye Así es que me gustan Más las cosas Le dije Lo invité Me dijo Nelson Cuenta conmigo Escoge temas Y me lo vas enviando Llegó Juan Miguel Con esa canción Que era Merengue Urbano Que inclusive Lo grabé para Zumba Y Merengue Urbano Y Cuando hicimos La versión plena Se la enseñé La grabé yo Toda completa Y le dije Gilberto Esta canción Te la envío Y yo No sé A mí me encanta Y me encantaría Grabar esta canción Contigo Pero tú decides Enseguida me dijo Bro Esa es Que está increíble Esa es mi madre Y Él es clásico Pero es muy versátil O sea Ahí me demostró Y me tapó la boca Porque No es que tenía dudas De su talento Porque Su talento No cabe duda Pero Como era Medio Urbano La caída Y el fraseo Y era otra cosa No era una plena Tradicional Yo dije Bueno A lo mejor No le gusta Porque suena diferente Está buenísima Está moderna Vamos a echarle pichón Y la grabó Más rápido que yo O sea Yo la grabé No sé En una hora Cuando fuimos al estudio En 20-30 minutos Grabó todo Improvisaciones Le salieron Bueno Él es un mago Él es un mago De esa Y Sueño no cumplido Grabar con Rubén Blades Que me toca Me queda Tarea pendiente Todavía ¿Tú estarías dispuesto A devolver a Huaco? No Ya no Cuentan conmigo Como invitado Sí Había Colaboraciones Había tentativamente Una planificación De una gira Y no sé Qué ha pasado con eso Pero Cuentan conmigo Porque Yo soy huaquero Más de corazón Que de otra cosa Ni por interés Y eso se lo he demostrado Yo A la banda Y a Gustavo Toda la vida Nelson Un saludo ya A toda la gente Que nos está viendo A través del Mundo Nao Bueno Toda la gente del Mundo Nao A ustedes Gracias Muchachos Gracias A los cámaras Que están ahí Y por la invitación Gracias a ustedes Públicos Bueno Por el cariño El seguimiento Y el apoyo de siempre Vienen cosas nuevas Viene el disco nuevo Viene Ah Viene el disco en vivo De Teresa Carreño Que lo hice el año pasado Que por primera vez Vamos a esperar Toqué en Teresa Carreño En vivo Con toda mi banda de Venezuela Y quedó increíble Otro sueño cumplido Otro sueño cumplido No te digo Hay muchos sueños cumplidos Pero Uno no debe dejar de soñar nunca No Yo digo que el día Que uno deje soñar Es porque se murió Ya Exactamente La única excusa es esa Que te mueras Para dejar de soñar Exactamente Entonces vienen muchas cosas Vienen muchas cosas Viene eso Y el disco nuevo Y Y Bueno Trataré de Seguir cumpliendo sueños Voy a seguir cumpliendo sueños Nelson Un placer haber estado Conmigo el día de hoy A todos ustedes también Muchísimas gracias Yo soy Alfredo Suárez Me despido Hasta otra oportunidad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!